El día de hoy en las capacitaciones que hemos recibido, en la charla que hemos recibido, hemos aprendido y hemos compartido con todos los docentes muchas experiencias que se han llevado acá. Es un proceso enriquecedor todo lo que nos permite aprender de los conocimientos significativos que han tenido nuestros docentes, nuestros compañeros, ponerlos en práctica en nuestras instituciones. Creemos que es un proyecto que permite avanzar en las instituciones, dándoles como un enfoque innovador, dado que somos provincias en las cuales a veces no contamos con esas capacitaciones y que son necesarias. Entonces, muchas gracias.